Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a jugar al nuevo juego que ha salido hace unos 2-3 días que es Apex Legends y yo lo tengo para la Play 4 y como podéis ver pues soy nivel 2, he jugado una partida en esa partida mate a uno, la estaba grabando y de repente me creació el juego, se me quedó parado, no me iba la Play y bueno, espero que eso haya sido un problema de la Play o algo y ya está, me dieron también este traje raro que me lo dieron con un suministro y vamos a darle, lo malo de este juego es que tienen que ser equipos de 3 no es individual, eso es un poco mierda la verdad, pero bueno, la vez que he jugado mi equipo era una basura murieron todos, yo me quedé sin nada, me tuve que correr y correr y es una pena que ese vídeo no esté y se me había cargaseado todo porque era increíble, una partida bastante lamentable que me fui corriendo buscando un arma, la encontré, maté a uno, bueno y bueno chavales, como podéis ver en el título he puesto algo, habré puesto algo en plan de el fin de Fortnite o por ahí, algo así y es porque es la primera vez que un juego se acerca pues a hacerle un poco de sombra a Fortnite, me gustaría entrar en una partida por favor lo malo de este juego es de EA, eso es lo malo y EA tiene unos servidores lamentables si hubiera sido de otra compañía yo creo que este juego hubiera triunfado pero bueno, espero que no den muchos problemas a los servidores y eso, en dos o tres días ya hay dos millones y media de personas o más así que como podéis ver, pues bueno, es un juego gratis, todo el mundo lo está probando lo probaron muchos youtubers, se les ha dado mucha publicidad y pues voy con Alfredo yo utilizaré la... el... siempre escojo segundo, no lo entiendo utilizaré a Burait esta me gustaría seleccionar creo... sé que no es de las mejores pero es claro que tengo la skin y quiero enseñarla aunque sea la skin y la que todo el mundo coge es el Bloodhound ese así que seguramente traiga pues... ah no, pues va a coger el tío esto pues seguramente traiga un vídeo pues con el mejor campeón los intentaré probar todos y eso y bueno, una eliminación, una eliminación, tres eliminaciones como os digo, juego una partida, mata a uno, se me crasheó y no pude acabarla vamos allá esto que es, pelotón del campeón mejor clasificado en la última partida esos, bueno, será campeón, no voy a matar a nadie vale no sé dónde van a querer caer no soy el líder, ah sí, soy el líder de asalto no quiero caer en un sitio con mucha cosa así que voy a caer en son de caer, eh, voy a caer a lo mejor en hidropresa hidropresa, voy a caer en la hidropresa esa no voy a caer donde dice él si se quiere tirar el pavo que se tire y vamos allá, saltamos el mapa es pequeñito, bueno pequeñito pequeñito desde aquí, pero bueno más o menos voy a caer en un sitio un poco alejado para lootear bien y poder hacer algo el ruido me está reventando, pero bueno a ver si caemos bien intentaré caer un poco las casitas esas de ahí ya os digo que he jugado una partida no me enteré de que iba mucho a la vida pero bueno, hay un pavo que se ha querido tirar solo pues bueno, pues que le vaya bien vamos allá vale, tengo que correr vale, no sé ni las armas que hacen daño ni nada si os ha apoyado este vídeo seguramente traiga eh, a ver, vamos a... he cambiado los controles, tío nada, he cambiado los controles y no se me han guardado vale, no tengo ninguna arma ni nada este hombre está looteando todo, espero que sea bueno a ver, está aquí, está aquí, está aquí llevo esto, esto y esto es que no quiero apuntar con esto voy a intentar ajustes botón para apuntar, alternar, tío no entiendo ya me he vuelto a equivocar bueno, chavales, vais a ver que me voy a equivocar al apuntar siempre porque en el caldo tuti se acostumbraba a apuntar con el L1 pero bueno, todo es hacerse un poco vale, la X también en el caldo tuti juego diferente vale, así me lo llevo ¿qué es esto? ¿qué es lo que es esto? ¿esto qué es? un rifle francotirador lo voy a cambiar por esto ¡Hola! vale vale, ahí viene el otro chaval tenemos la zona 2 por 1 pero siempre es bueno supongo que los tanques no se pueden coger no vale, voy a caer por aquí no sé si daño por caída ¿qué es lo que hace? me he cagado vale, por lo visto no hay daño por caída vamos allá estamos un poco lejos hay que ir a Villa Calavera vamos a ir con esta gente no sé ni qué están haciendo ni nada vale, me pido la tirolina ¡ah, bro! ¿dónde habrá enganchado la tirolina? este desgracio te sigo, bro te sigo que te veo fuerte este chaval controla ¿por qué no puedo saltar yo por aquí? ah, vale acá hay loot acá hay loot balas de estas proyectiles va me ha tocado una skin también de un arma no sé qué arma es vamos a ver esto acá tengo una armadura me la llevo vale, sé que la armadura ya la había encontrado ¿eso qué es? una mochila de puta madre y otra armadura me la llevo también ah, no, no puedo llevarme otra esto qué es cargador ampliado me voy a poner aquí y aumenta los daños de disparos la cabeza me la ha robado ¡ay! ya te enganchale ya ¿por dónde ha subido el otro? voy más perdido, chavales que la vida misma a ver si como que ha quebre una puerta sí el robot es el que controla o vamos a detrás del revólver o estamos en la mierda ¿esto qué es? munición de energía es que no es lo que es la munición de energía, nena esto es lamentable vale, voy a ir para abajo el otro no sé qué está haciendo hay un montón de tirolinas que han puesto robots no, me gustaría matar a uno aunque sea no controlo mucho después de... no quería mirar uff no quería mirar spoilers ni nada de esta partida ahora voy a probar esto R2 colocar brecha no entiendo nada, chavales vale, está claro que este campeón y yo no lo vamos a llevar bien o sea, campeón esta cosa esta leyenda y yo esto está looteado reptiles reptiles ligeros voy a coger todo hostia, esto me lo llevo yo venga, queda bien a ver esto munición de energía acelerador es que no entiendo nada, chavales no entiendo nada bueno, vámonos otra vez otra vez quiero quitarme la mirilla por dios nada más llegar ahí me va a quitar la mirilla sube, sube vale, estamos al lado de la zona si me caigo lamentable vale hemos perdido al robot eh como entra ahí aquí vale esto me lo llevo esto me lo pongo no sé que ahora más son buenas así que me voy a confiar en estas y voy a intentar quitarle la mirilla como se la quito quitar aquí la quiero soltar como se la quito nada soltar eh vale, fuera a ver como uff vale, vamos a ir por aquí mis compañeros estamos dispersados eso ya está claro hay uno que está en el mercado voy a seguirlo y el otro está ahí atrás que no sé ni lo que está haciendo pero bueno tengo dos de escudo el casco no sé para qué sirve tengo el casco y no hay nada vale, aquí está el chaval este eh es que he retrasado este men otro escudo aquí por aquí vamos a juntarnos de momento a partida pues bueno no vamos a encontrar a nadie pues aquí estamos es que no sé qué hace ni ataque han entendido ni qué hace el L1 ni qué hace el ataque especial no, no he entendido ¿esto qué es? batería para escudos recupera 100 de escudo me la va a poner a lo mejor estoy haciendo cosas un poco lamentables a ver a ver el de atrás que está gracioso déjame estoy innovando usar tío, usar ¿en serio tío? a lo mejor porque estoy a tope no sé bueno no sé ya sé que hay gente que es una pro ya increíble otra vez otra vez le lleva la vida sé que hay gente que es una pro increíble y estará ahora mismo tirándose un poco de los pelos cuidado otro casco ya tengo botiquín me lo llevo vale proyectiles ligeros aquí que hay jeringa me la llevo joder proyectiles pesados esto es para esto ah ya tengo reducciones retrocesos esto es para esto y me llevo esto no puedo puede ser mi primera victoria en directo pila botiquín me la llevo también voy a ir a buscar pelea ya yo creo que voy bien equipado vamos a buscar pelea accesorio entro con muchos te estoy escuchando tiros ¿esto que es? aquí se han dejado algo pero yo se la dispresente disparos me la llevo ¡eh! ¡pójalo! ah que no puedo pójalo ah tampoco venga ¿esto que es? escudo de emergencia no lo llevo vamos a ir por aquí ¡ah! 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 en dirección contraria tranquilo 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 ¿cómo lo hacen para marcar? ¿pero esta gente ¿quién son? tengo que haberme mucho el streaming de esto ¿eh? por aquí a ver a ver si apuntamos bien ¿eh? vamos allá ¿qué es eso? subo 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 hostias le he reventado uno ¡hostia! ¡sí! pues ataque especial bueno va ¿cuánto dura esto? porque me parece lo más chetado otra vez me parece lo más chetado que he visto en mi vida ¡buah! ¡buah! ¿te he matado? ¡ah! ¡que va por...! ¡uh! 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 necesito curarme tío necesito matar a ese la han revivido chavales la han revivido esto es una locura ¿cómo me curo? ¡corre, corre, 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 corre! ¿y dónde está lo del escudo? era algo algo había con el escudo vale, está ahí lo tengo que utilizar vale, esto es más rápido vale, tengo que ir rápido chavales tengo que ir rápido voy a intentar vale, esto está recargado es que mata a uno, tío pero vale, tengo esto pero es que dura dos milésimas pero tío bueno, no ha muerto ¿y el pavo? ¿dónde está? madre mía madre mía dos kills llevo ya chavales ven aquí, ven aquí, ven aquí ven aquí vale, ya me he equivocado de botón otra vez por favor, ¿puedo acceder a Pitoshy? jamelok me la llevo me la llevo, me la llevo me inspiro más confianza jamelok a ver otra vez me he equivocado de botón hostia, qué asco de arma trae pa'lante vamos chavales me parece que va a haber un corte aquí porque se me está parando estamos de vuelta chavales otra vez yo es que esto no sé si te hace invisible o no, no sé vale tengo que correr creo que de balas voy mal tengo que pillar balas vale, el chaleco este me lo pillo muevo balas, balas ¿esto qué es? culata me la llevo balas, balas claro, es como lo llevo este falta culata hay una culata tienen como muy pocas balas en las armas esto está recargado ¿esto qué es? objetos de castano vamos a ver castano pero alguno tiene que tener balas por dios balas es que voy a golpear el casco me estoy perraya también este es nivel 4 no tiene nada creo que es esto si es esto vale, bien, bien ¿cuántos quedan? quedan 4 pelotones madre mía son fuertes otra puño otro puño bueno, pues nada me estoy separando del equipo por favor, esperad ¿qué dos kills llevo a ella? madre de dios y ya como cuando me hago los controles ya, bueno ahora tengo una jeringa tengo la mierda esta hostia le voy a dar una jeringa al alfero este a ver si puedo llegar alfero el alfero este va a morir, tío giraltar ha matado a uno es que no sé cómo marcar hay, hay uno vale, ese está muerto es una buena zona para acabar aquí un poquito de altura hostia, espérate espérate que lo tengo otra vez el puño arriba me están siguiendo se piensan que sé dónde voy ahí hay uno ya que hay otro están ahí campeando, tío unos cerdos ya iba otro pero cómo se libran así ¿qué hace? alfero, alfero ven aquí ten, ten es que no sé cómo marcárselo, tío ¿cómo se marcaba aquí? no sé marcar no sé cómo marcan, tío se raya esta gente quiénes son esta gente quiénes son bueno hostia hostia madre mía se va con el sniper mínimo el anillo se está cerrando estamos dentro ya se moverán quedan cuatro las balas no llegan ni loco voy a caer el armaquillo voy a abrir esto yo es que creo que estoy dentro ¿no? dime que sí por favor tío, pero esto esto se tiene que no, no ¿por qué han ido? ¿por qué han rusherado a esta gente? por favor ¿me puede salir lo de las curaciones? ah, no puedo utilizarlo voy a ir, voy a ir voy a ir ahí voy solo contra tres bueno, dos ¿qué es eso? no dispara seguida mi arma no dispara seguida no dispara seguida chavales 14 eliminaciones yo quiero ver las repeticiones yo quiero ver cuántos días ha quedado ese hombre ah, que no puedo bueno, pues dos eliminaciones chavales esta es mi primera partida 301 de daño infligido y espero que os haya gustado y si apoyáis ¿qué es esto? abandono y si apoyáis mucho este vídeo se van a ver muchas cosas de Apex Legends así que nos vemos en el próximo vídeo chavales hasta la próxima adiós